Y a mí me contaron que me has olvidado Que yo ya quedé en cosas del pasado Que no piensas en mí Ya no piensas en mí ¿Qué pasó contigo? Supuestamente que me amabas a mí Pero el amor no se olvida así Tú dijiste que me amabas Y hasta me jurabas estar junto a mí Tú me decías que me amabas Y hasta me jurabas estar junto a mí No sé qué te sucedió Si es que alguien te cambió Ya no contestan ni el teléfono Y yo aquí con ganas de escuchar tu voz Sé qué te sucedió Si es que alguien te cambió Ya no contestan ni el teléfono Y yo aquí con ganas de escuchar tu voz Y yo sigo pensando Un momento Te pasamos pero mami ya lo siento Qué sentimiento tan profundo Que siento que se me acaba el mundo Pero ¿sabes qué? Te juro te olvidaré Y nunca más te quiero ver Por latimarme a mi mujer Quizás mañana tú la pagarás también Recuérdate esto bien Que el que la hace la paga también Y a mí me contaron que me has olvidado Y a mí me contaron que me has olvidado Que yo ya quedé en cosas del pasado Que yo ya quedé en cosas del pasado Que no piensas en mí Ya no piensas en mí ¿Qué pasó contigo? Tú dijiste que me amabas Y hasta me jurabas estar junto a mí Tú me decías que me amabas Y hasta me jurabas estar junto a mí Pero yo sé Que quizás tú mañana te arrepientes Por todo lo que hiciste Yo sé que tú mañana te arrepientes Y a mí me contaron que me has olvidado Tú sabes quién soy yo Que yo ya quedé en cosas del pasado Es Lucky the Crazy Melody Oye bebé ¿Por qué no piensas en mí? Tú ya no piensas en mí Tú ya no piensas en mí Pero si tú sabes que me amabas ¿Qué pasó contigo? Es Lucky the Crazy Melody Supongo que ya no voy que no me vas a mí Es LuckyGlobalMarket.com All key is to you La Bofeda La Bofeda